Saludos, soy Floro Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una guía de consejos de cómo disfrutar tu primer personaje en Diablo 4. Y conforme avancemos la guía, vais a centrarnos en cosas más eficientes y que tal vez no queráis hacer. Pero vamos a empezar por cosas muy básicas para no cometer errores muy grandes y que os hagan no disfrutar correctamente del juego. Y vamos a referenciar muchas guías que ya tengo en el canal y en ese caso estarán todas enlazadas en la descripción de este vídeo. En primer lugar vamos a hablar del oro. El oro es un recurso que va a escasear mucho, al menos durante los primeros 50 niveles del personaje y probablemente mucho más allá. No sale suficiente para todo el que vais a necesitar, si vais haciendo todo lo que os crucéis con todos los diferentes artesanos. O especialmente si vais innovando con las builds sobre la marcha, que es algo que mucha gente va a hacer. Cambiarse de build durante la subida de nivel tiene un coste de oro que es demasiado alto tal vez para el oro que se consigue jugando de forma normal. Todo combinado con que imbuir objetos legendarios para cada una de las builds que probéis. Mejorar objetos, etcétera, etcétera. Incluso encantarlos. Va a tener todo un coste considerable. Y considero que no debéis gastarlo a lo loco. Siempre tened cuidado. Pensad varias veces si lo que vais a hacer os va a durar suficiente tiempo para merecer esa inversión. Siempre guardaros un margen de oro considerable para cualquier cosa por sorpresa que os venga. Y sobre todo, veros todas las guías que tenemos ya de artesanos. Donde cada una de ellas trata de dar consejos también respecto al uso de oro que merece hacer o que merece no hacer para estar más preparados. Porque nada va a resultar más agobioso que quedaros sin oro cuando queréis hacer algo realmente interesante. Como poder cambiar la build porque os ha caído un objeto que querríais probar. Intentando minimizar los spoilers, vamos a contar lo siguiente sobre el mapa de Santuario de Diablo Next. Y tenéis que saber que el juego consiste en cinco zonas que podéis explorar en el orden que queráis. Una vez terminéis el prólogo, empezáis en cimas quebradas. Y podéis ir a cualquiera de las otras. Y en cuanto a eso, hay que tener en cuenta varias cosas. Porque siempre va a haber un orden relativamente mejor. Y especialmente para tu clase o con ciertas condiciones. En primer lugar, la montura se desbloquea siguiendo la campaña Scorch Glen hasta un punto que no conocemos ahora mismo. Así que si queréis conseguir la montura rápido, deberéis priorizar ir a esa zona en primer lugar o en segundo lugar. Nadie sabe si va a rendir. Sácala tan rápido o no. Pero ahí está. Seguramente rendirá. Sácala relativamente pronto. En segundo lugar, si eres druida o bárbaro, tus misiones de especialización de clase, que las puedes hacer a partir del nivel 15. Aunque el druida tiene un poquito más de requisitos. Podéis ver mi guía al respecto. En la de druida se hace Scorch Glen y en la de bárbaro se hacen Stepasadustas. Por lo que os puede orientar un poco más a dónde queréis ir. Y en tercer lugar, cuando queramos llegar a nivel 50, vamos a querer poder desbloquear Pesadilla lo antes posible. Y para desbloquear Pesadilla tienes que completar la campaña. Aparte de hacer una mazmorra. Pero es importante que completéis la campaña entera. Por tanto, ninguna forma de subir de nivel que queráis hacer, que no termine toda la campaña completa, que no sabemos exactamente cuántos actos son, sabemos que tenemos que pasar por todas las zonas, va a ser una forma ineficiente de subir. Es decir, personalmente también considero que el renombre es importante tenerlo antes de llegar a 50, porque son cosas que si no vas a tener que hacer a posteriori para conseguir las pociones extra y los puntos de habilidad adicionales. Entonces, tenéis también una guía en el canal al respecto de eso. Y teniendo en cuenta esas dos condiciones, que idealmente queremos llegar a nivel 50, habiendo hecho la campaña completa y habiendo conseguido poder ser las primeras tres partes del renombre de cada una de las zonas, deberíamos considerar que no tenemos que estar nunca en una zona en la que ya hayamos hecho todo, por decirlo así, tengamos la campaña hecha, tengamos el renombre al máximo. Son momentos probablemente mejor cambiar de zona en lugar de terminar de explorarla, porque como digo, si haciendo eso subes a 50 sin haber visitado otras otras zonas, te va a retrasar muchísimo y no vas a poder disfrutar de la siguiente dificultad. Y siempre puedes explorarlas en pesadilla, no hay ningún problema, por ejemplo, si te ha quedado alguna zona sin terminar de explorar. Y igualmente, tampoco quieres ir a una zona donde aún no tengas la campaña desbloqueada, en mi opinión, por lo que hemos visto, sin entrar de nuevo en mucho spoiler, después de que desbloquees el mundo abierto, después de hacer el prólogo, puedes hacer cimas quebradas, scoregling y estepasaductas, son las tres zonas donde tienes campaña inicialmente, y seguramente tras hacer la campaña de scoregling o la campaña de estepasaductas, se te abran las siguientes campañas en Hawthorne, en Kejistán y cualquier otra que haya, que desconocemos. Así que yo seguiría siempre una ruta de ese estilo, siempre podéis tener una idea general, o simplemente podéis dejaros que os guíe por cercanía, pero lo dicho, intentad estar siempre en una zona donde aún no tengáis todo el renombre, donde aún tengáis campaña por hacer, y en cuanto tengáis las dos cosas hechas, tanto el renombre como la campaña, mejor viajar a otra de las zonas, para luego tener que estar perdiendo tiempo a nivel 50 antes de poder continuar. Empezamos con cosas que ya buscan tener una mayor eficiencia, y supongo que ya sabéis, pero en Diablo 4 existen unos coleccionables por el mundo, muy típicos de los MMO, que en este caso son los altares de Lilith, y mientras estéis jugando, podéis tener abierto en otra pantalla, un mapa que disponga de todas las localizaciones, especialmente si no habéis empezado el día 2, habéis empezado el día 6, seguramente va a haber mapas completos con todas las obligaciones de Lilith, si jugáis en consola, podéis tenerlo en el móvil, y cada vez que vayáis a una zona nueva, echar un vistazo, ver dónde están esos altares, y conseguirlos mientras estáis haciendo cosas por las cercanías, para luego no tener que estar perdiendo horas buscándolos específicamente. Esto es algo para el que quiera maximizar su tiempo, dar una pequeña ventaja, tampoco es que la ventaja sea muy grande, pero te ayuda además a conseguir renombre, así que en general, todos los que os pillen cerca, si los vais cogiendo, será muy bueno. Intentar encontrarlos por vuestra cuenta va a ser una locura, supongo que a alguien le gustará ese tipo de cosas de buscar secretos, pero vais a necesitar decenas de horas, creo yo, si queréis conseguirlos por vuestra cuenta todos, así que el que no quiera ese tipo de cosas, o no le guste buscar este tipo de secretos, mi recomendación es eso, un mapa abierto en la otra pantalla, y de vez en cuando miráis la zona general por la que estéis jugando, y recoged esos altares de Lilith. A un nivel de profundidad superior podemos estudiar también qué build queremos jugar subiendo de nivel, porque aunque en Diablo 4 puede que quieras cambiar fácilmente de build, si te cae algún legendario especial que potencia una habilidad que no es la que ibas a usar inicialmente, o simplemente por experimentar, está bien tener una idea general de qué hacen las habilidades, y qué nos querríamos poner, para eso tenemos varias páginas que podemos usar, esta es la guía de clases de Diablo Next, que la tendréis enlazada en la descripción, podéis ir estudiando con Druida, pues me gustaría usar esta habilidad, me gustaría usar el pulverizar, porque quiero ser oso, etc. Ir estudiando un poquito lo que hace cada una de las habilidades, e ir decidiendo al menos una idea general de las habilidades activas que queremos, y qué pasivas pueden ser interesantes o no, y sobre todo estas pasivas finales, es muy interesante porque suelen definir builds muy concretas, y deberíamos tener claro cuál queremos usar para nuestra clase, por ejemplo esta es muy buena con habilidades de tierra. Y también es importante echar un vistazo si queremos profundizar a este nivel en lo que es el Códice de Poder, ya tenéis una guía al respecto, porque los poderes legendarios del Códice de Poder se pueden conseguir muy fácil, simplemente haciendo una mazmorra, y podemos subir con esos poderes legendarios, y por tanto podemos hacer builds que usen esos poderes legendarios. Y por ejemplo ahí voy a recomendar que uséis también Diablo Next, tenemos todos los aspectos aquí, podemos filtrar por clase arriba, aunque no puedes poner ahora mismo, aunque lo recomendaré, los genéricos, también porque hay genéricos, y los del Códice son los que pones texto debajo, se puede encontrar en tab, y este es el nombre de la mazmorra, o a veces pues se pone que existan campañas, porque una mazmorra que se desbloquea haciendo la campaña de esta zona, y no tienes acceso inicialmente. Aquí podéis leer para cada clase que afijos hay, y podemos decir, oye, pues si quiero ir a Gritos, veo que aquí hay uno de Grito que puedo usar, y está desbloqueable en Kejistán, y igual podréis seguir leyendo, y decidiendo un poquito qué poderes queréis usar, recordad que todos nos van en los huecos que queráis, podéis jugar también con eso desde el creador de clase de Diablo Next, aquí podéis, en cada uno de los huecos, ir poniendo los aspectos que queráis, una vez que los hayáis mirado, pero mirad primero, aquí también lo podéis ver, si sale una mazmorra o no, pero me gusta más verlo en la lista completa, porque se ve más cómodo, y podéis ir decidiendo cuáles querréis conseguir, y decidir una build. Si no queréis pensarla demasiado, vais a tener en mi canal guías de una build que funciona, solo con poderes que salen en el códice, para cada una de las clases que os valga, la idea es que valga hasta nivel 50, no está pensada como en game ni similar, y por supuesto, no va a ser la mejor build del juego, porque no tiene acceso a todos los poderes legendarios, no voy a considerar que vais a conseguir poderes legendarios que no salgan en el códice, porque podréis intentar farmearlos, pero en general eso no va a rendir, mientras tengáis otras cosas que hacer, como terminar el renombre, o terminar de hacer la campaña, como hemos hablado previamente, poneros a farmear legendarios concretos, con las probabilidades que va a haber en el juego final, tal vez lleguéis a 50 sin haberlo sacado, el que queríais para haceros una build, y ya no valga para nada, y os habéis dejado cosas sin hacer más importantes, así que pensar siempre una build, que funcione solo con los poderes del códice, y alguno de estos no tienen cifras, si queréis ver cifras, también podéis ir al de Lothric, también lo tendréis enlazado, aquí tenéis cifras, al menos de alguna de las habilidades, aunque está en inglés, y este lado es todo el códice de poder, pero está incluido también, por desgracia, los legendarios comunes, así que tenéis que leer, si pone la localización, y como digo, en inglés es un poco más complicado, pero está más completo en cifras, y a nivel legendario, también voy a enlazar esta página, que es Diablo 4cc, donde tenéis muchos de los legendarios, con las cifras también, y aquí se está separado, por códice de poder, y legendarios generales, así que podéis buscar dentro de códice de poder, podéis poner aquí vuestra clase, y os pasáis solo druida, por ejemplo, y podéis leer, casi todo tiene su cifra, todos no están, porque algunos tienen este tipo de código, pero la mayoría podéis haceros también una idea, de nuevo en inglés, de qué poderes tenéis, y si no queréis pensar, y queréis copiar una, pues oye, podéis usar, las de mi canal, sin ningún problema, y esto nos lleva también, a una cosa adicional, una vez que sepáis esto, podéis decidir también, en qué orden queréis, jugar, según donde salgan, los poderes más importantes, que normalmente, primero son los ofensivos, si por ejemplo, vais a usar, una build, que tiene los poderes, con el signo buenos, en Hawthor, podéis intentar ir a Hawthor, lo más pronto que podáis, en cuanto tengáis campaña allí, por ejemplo, o ir directamente, y buscar la mazmorra, y luego continuar con la campaña, ya lo que queráis, según lo importante que creáis, que es ese poder ofensivo, para vuestra build, y podéis de nuevo, profundizar un poquito más, yo por ejemplo, como druida, ya os digo, que mi plan es, Zimas, Skosglen, temas aductas, y a partir de ahí, un poquito, me da igual, seguramente, que Histán, porque hay más poderes, que en Hawthor, esa es la idea, que tengo yo con el druida, ya lo tengo pensado así por encima, pero, está un poco abierto, porque realmente, con druida, la build que voy a usar, no depende tanto, de un poder ofensivo concreto, simplemente, muchos, que le valen, y ayudan, a montar, una build. Por último, quien quiera ir, todavía, más dirigido, al menos, en la primera zona, el primer acto, que es el más conocido, vais a tener en mi canal, una guía, de cómo conseguir, lo más rápido, posible, el renombre necesario, de toda la zona, y terminar la campaña, sin dar muchas vueltas, y lo vais a tener, tanto en vídeo, que es este, que estáis viendo ahora mismo, aunque no está la ruta hecha, perfecta, porque lo practiqué, por primera vez, en stream, como una guía, más concreta, que vais a tener, el vídeo enlazado, pero, tal vez, esto no lo recomiendo, a nadie, que, no haya jugado, previamente, la beta, porque, si no conocéis, el acto 1, mejor disfrutarlo, con tranquilidad, y no estéis siguiendo, una guía, que os va a guiar, tanto, a encontrar, por todos los altares, como estamos haciendo, ahora mismo, y, saltándoos, muchas mazmorras, o no haciendo, casi ninguna, como digo, es algo ya, para alguien, que diga, oye, ya he jugado la beta, he hecho muchas veces, el acto 1, no me importa, seguir una guía, y quiero ser un poquito, más eficiente, pues sería, mi última recomendación, ya a nivel eficiencia, podéis, seguirla, perfectamente, funciona bastante bien, depende de la clase que juguéis, pero, por ejemplo, aquí, que era mi primer intento, haciendo esto, en un poquito menos, de dos horas, conseguí, todo el renombre, hasta los dos puntos de habilidad, y terminar toda la campaña, sin problemas, y bueno, con esto nos despedimos, con esta guía de consejos, para ser eficientes, con vuestro primer personaje, en Diablo 4, o por lo menos, consejos, que puedan valer a todo el mundo, aunque tampoco quiera llevar una gran eficiencia, porque lo más importante al final, va a ser disfrutar del juego, pero si no vais muy perdidos, lo vais a poder disfrutar más, por eso lo he intentado organizar, desde cosas, menos, obligatorias, y forzadas, y que te dan más libertad de jugar, y hemos ido escalando, cada vez, a cosas que requieren, pues más preparación, más seguir una guía concreta, y un poquito menos de libertad, aunque, por supuesto, aún así, tenéis, muchísimas zonas, donde no vais a saber exactamente, qué hacer, porque, a día de hoy, nadie lo sabe, porque, nadie que pueda crear contenido, ha jugado, la campaña completa, del juego, un saludo, y nos vemos, en la próxima guía.